En videos anteriores, hemos explicado algunas verdades y enseñanzas de Buda, así como parte de su biografía. En este vamos a seguir comentando algunas enseñanzas que dio el Buda en la India. Y para el efecto, nos vamos a seguir regiendo por un libro de la filósofa inglesa Anna Bissan, llamada de los siete grandes religiones. Como ya hemos dicho, la señora Bissan fue presidenta durante más de 30 años de la sociedad teosófica, fundada por la también filósofa Elena Blavatsky, que es autora de ese maravilloso libro, La Doctrina Secreta, donde ella plantea las claves para decodificar los libros sagrados de todas las religiones, puesto que estos son simbólicos, están encriptados y sin dichas claves es imposible conocer su verdadero significado. Pero volviendo a nuestro propósito, veamos lo que dice la señora Bissan sobre algunas de las enseñanzas budistas. Dice así, la opinión de Buda sobre la escasa valía de los llamados poderes taumatóricos. Dice así, nos la da en alguno de sus sutras, al poner en labios del maestro, que por la práctica de samadhi, prescindiendo de bodhi, esto es, por los siddhis, que son los poderes o facultades psíquicas, más bien que por el jana, que son la sabiduría, adquieren los hombres la facultad de volar por el espacio y llegar a varios grados de conocimiento sublime, pero por no alcanzar la sabiduría, se hallan todavía sujetos a la rueda de la reencarnación. Y añade, gran controversia suscitó la aparente negación atribuida a la Iglesia del Sur de la persistencia del ego que pasa de una vida a otra. Algunos orientalistas, como el Dr. Rhys Davies, insisten en ello, y gran parte de la desconfianza popular inda acerca del budismo, demanda de suponer que las enseñanzas de Buda no admiten el ego. Sin embargo, son explícitas en este punto. Por ejemplo, así, cuando le preguntaron acerca de los discípulos que habían muerto, le preguntaron, ¿en dónde has renacido y cuál es tu destino? Respondió, uno ha alcanzado la emancipación, otro se ha convertido en sandagamín, y la primera vez que vuelva a la tierra tendrá triste fin. Otro no está ya sujeto a renacer en sufrimiento. Así que con esto afirmaba Buda claramente la persistencia de la individualidad. Según él, un discípulo puede decir de sí mismo, el infierno no existe ni tampoco el renacimiento en animal o fantasma en algún lugar de desdicha. Estoy convertido. Ya no puedo renacer en estado de sufrimiento y estoy seguro de mi salvación final. También dijo que los que morían mientras que con corazón creyente viajaban en semejante peregrinación, renacerán después de la muerte, cuando el cuerpo esté disuelto en los reinos dichosos del cielo. Hemos citado ya la doctrina del yo, según el Vinaya, y a propósito decía Buda, pues el yo es el señor del yo, el yo es refugio del yo, y esta máxima no tendría significación si no existiera el yo. Así que en una palabra, toda su doctrina se desvanecería falta de lógica si prescindimos de la enseñanza fundamental del ego persistente que sucesivamente se reencarna y se identifica con el yo al alcanzar la emancipación. Esta doctrina hinduista sobre la que Buda basó sus enseñanzas, y en la iglesia del norte permaneció inalterada la doctrina del hombre verdadero sin posición. La escuela Lin-Chi enseña, en el cuerpo que siente y adquiere conocimiento, y piensa y actúa, comparece la declaración respecto de Jonel Vinaya, está el hombre verdadero sin posición, claramente visible, sin que lo oculte ni la más delgada película. ¿Por qué lo reconocéis? El poder invisible de la mente penetra en todas partes. Este es Buda, el Buda en nosotros. Consideremos ahora la enseñanza budista del sendero, como consecuencia de la continuidad de la vida. El sendero tiene en el budismo las mismas etapas enumeradas por el Sri Sankaracharya, tanto acerca del sendero probatorio como del sendero propiamente dicho. Buda exige a sus discípulos, en la primera etapa, la mente abierta, idéntica al sendimiento, entre lo real y lo ilusorio. La segunda etapa concierne a la acción, estimula la renunciación del fruto, siendo idéntica al Bhairagya. La tercera etapa son las seis cualidades de la mente, las mismas de la doctrina hinduista. La cuarta, el benemente deseo de liberación. La quinta, es decir, la etapa predisponente a la iniciación. Y después de la iniciación, viene el sendero propiamente dicho, a que anude la cita siguiente. Dijo Buda, el al-hat, el alumno, puede dar al aire, cambiar su apariencia, fijar los años de su vida, estremecer el cielo y la tierra. Los grados anteriores a este estado son el anagamín, que al término de su vida asciende en forma espiritual a los diecinueve cielos y completa su destino en uno de ellos convirtiéndose en ar-hat. Después viene otro grado, el sacra d'agamín, en el que al cabo de un nacimiento y una muerte, el hombre se convierte en ar-hat. Esto es por haberse apartado completamente de la pasión y del deseo, son como cortadas y muertas ramas de un árbol. Así enseñaba, pues, a sus discípulos, según atestiguan las escrituras, contra las errores e interpretaciones de quienes materializados en sus propios pensamientos desconocen las verdades del mundo invisible. El al-hatado era el último grado anterior a la liberación y conciencia nirvánica. La enseñanza de Buda acerca de nirvana es quizá la más explícita de todas, por estar expuesta positiva en vez de negativamente, como de costumbre. Después de decir que el viku, o sea, el alumno, ha de reconcentrar en sí mismo sus actitudes mentales, lo mismo que la tortuga se recoge en la concha, habla así de nirvana. Alumnos, el increado, el invisible, el no hecho, el inconcebible, el elementario, el no producido, existe igualmente que el creado, el visible, el hecho, el concebible, el compuesto, el producido, y hay una relación constante entre ambos. Si el viku, increado, invisible, no hecho, inconcebible, el elementario, no producido, es en una entidad, el resultado de la conexión de la causa con el efecto, con lo creado, lo visible, lo hecho, lo compuesto, lo concebible, no sería pues emancipación final. Dice la inestabilidad de lo creado y lo demás, el gran tormento de la sujeción a la vejez, a la muerte, y a la ignorancia, es lo que procede del cuerpo. Todo ello perece, el no hallar goce en ello, es el rasgo característico de la emancipación final. Entonces no habrá dudas ni escrúpulos, se agotará la fuente de sufrimientos y reinará la paz del Sankara. Este es el principal bienaventurante de los que han llegado al final, la paz perfecta, insuperable, la destrucción de las cualidades características, la perfección de la pureza, perfecta, el aniquilamiento de la muerte, como decía Cristo, el único enemigo a vencer, es la muerte. Así, describe Buda el estado en que siempre se hallaba ya en el cuerpo o fuera de él. Sin embargo, a quienes en vez de creer que el nirvara es la aniquilación de la muerte, creen que es el aniquilamiento de la vida. No conozco escribir alguna que tan claramente exponga el concepto de nirvana. Es existencia y no aniquilación. Es realidad, no ilusión. Es permanencia, no inestabilidad. Así que nirvana significa literalmente ida, es decir, la ida de las cosas inestables que desaparecen cuando el hombre alcanza la emancipación final. Durante 45 años anduvo enseñando el señor Buda por la India del Norte hasta que concluida la obra llegó el momento de desprenderse de su cuerpo. Hay una extraña historia acerca de su desencarnación, bastante significativa en los antiguos tiempos, pero que actualmente la toman en sentido literal los que acostumbran a comer carne de cerdo. Cuéntase que un herrero llamado Chunda, poco después de haber anunciado Buda su próxima partida, le presentó la comida como esta de carne seca de cerdo, arroz y pasteles. El señor ordenó a Chunda que le sirviese solamente la carne de cerdo, dejando el arroz y los pasteles para los discípulos con encargo de enterrar después las sobras de la carne del cerdo. El motivo de ello nos lo explica el mismo Buda cuando dice al herrero que le había servido la comida No veo a nadie o Chunda en la tierra ni en el cielo de Mala ni en el cielo de Brahma nadie entre las semanas y Bramares entre los dioses y los hombres que pueda asimilarse este alimento una vez comido excepto el Tata Gata el más iluminado. Seguramente que estas palabras bastan para demostrar que la carne de cerdo no era manjar alguno de los que se pueden digerir sin dificultad. Después de comer predicó y a poco se sintió enfermo y con grandes dolores que se vio tranquilamente y luego reponiéndose prosiguió su camino. Aquel mismo día notaron los discípulos que su piel brillaba con vivo resplandor y dijo a Ananda que era señal de que partía aquella noche y entró en el lecho descansó un rato y luego se levantó y se fue a la avenida de Sala de las Mayas y se recostó entre dos árboles gemelos con la cabeza hacia el norte. Los árboles le cubrieron con su follaje y cayeron flores del cielo y se oyó celeste música en homenaje del moribundo señor quien dirigiéndose a Ananda le dijo que si bien merecía tal homenaje era sin embargo más valioso el homenaje que le triunfaba el hombre puro y noble que obedecía a su ley los demás se reunieron y multitud de gentes acudieron a rendirle el último homenaje Buda hizo su último alhat al bendicarse sabada quinientos discípulos le rodeaban en los últimos momentos y les habló de esta manera mirad ahora hermanos os lo ruego la decadencia es inevitable en toda cosa compuesta ser dirigentes en vuestra salvación luego permaneció silencioso se sumergió en meditación profunda y no volvió en sí le pusieron su cuerpo para la cremación con la pompa de vida y un rey y un rey de reyes colocándolos sobre una pila de maderas aromáticas no quedó ceniza pero si los huesos que como sagradas reliquias se distribuyeron en ocho porciones cada una de las cuartes se guardó bajo un tupa poniendo otra tupa sobre la una cineraria y otro sobre las brasas de la pira hacia el mismo más noble vida terrena que recuerde nuestra humanidad la del primero que en este globo alcanzó el estado de Buda cruzar las manos y posternao irreverentemente difícil muy difícil es hallar un Buda en ciertas edades no tenemos tiempo de seguir el desenvolvimiento del budismo en sus diferentes escuelas de filosofía la aparición de los nobles instructores educados en ellas la materialización de la fe entre gentes menos evolucionadas y de inclinaciones poco metafísicas y el mantenimiento de su pobreza original en las escuelas esotéricas basten los dichos de Buda para corroborar la identidad de enseñanza del hinduismo y el budismo y justificar la concordia entre dos creencias propias del pueblo y gloria de la raza la doctrina la doctrina de Buda la doctrina de Buda del poderoso del iluminado del primero que nuestra humanidad llegó a la plenitud de la sabiduría es la restauración de la primitiva doctrina demasiados odios separan al hinduismo y el budismo sospechos dudas y antagos han abierto un abismo entre las dos poderosas religiones en que los hombres traten de salvarlo ni de un lado ni de otro sin embargo los maestros de ambas religiones pertenecen a la misma fraternidad los discípulos de ambas se encaminan hacia la misma fraternidad no hay diferencia alguna entre el maestro hinduista y el maestro budista pues uno y otro enseñan las mismas verdades esenciales y recorrieron el sendero común de las dos religiones así que Buda nació hoy en tierra hilda habló en lengua hilda recordó la más noble moral de las escuelas indas y reconoció los dioses indos porque pues ha de negar del pueblo indo el título de maestro aun cuando inconsecuentemente la reverencien como avatara muchos indios ortodoxos porque prevalecer la enemistad contra la fraternidad la sospecha y el odio contra la paz porque excluir de vuestra simpatía y negar vuestra reverencia y vuestro amor a la poderosa religión que domina tantos millones de mentes a la noble filosofía que educa tantos millones de inteligencias y al hombre cuya vida superó en perfección a la de los hombres más evolucionados de nuestra raza así que Buda gloria de la nación inda viene a vosotros como hombre de vuestra raza nacido en la casa satrilla de la raza aria y enseña en nueva forma las antiguas verdades para que las comprendan las multitudes así que Buda es nuestro y del mundo entero es el maestro mayor la más pura y preciosa flor humana que abrió en tierra india hablaba en lengua india y amaba al pueblo indio enseñaba a las gentes trabajaba por ellas las sanaba las distribuía y su rebosante compasión inundaba los mundos así que agregar debemos pues reverenciar al bendito al señor al maestro si le reconocemos como maestro entre los dioses bien podemos rendirle homenaje como maestro entre los hombres el indoyismo y el budismo deben unirse en cordial abrazo como madre e hijo que borrando viejas enemistades echan en olvido al abrazarse la historia de su larga separación sólo volvería a ser uno el lugar indio el mismo cobijaría a la madre y la hija e influyendo en el mundo occidental con una misma lengua ayudaría a la redención de la humanidad en que nació y por la cual vivió Buda repitamos todas las palabras con que termina el relato de la partida inclinados con las manos cruzadas que difícil muy difícil es hallar un Buda en ciertos de edades así pues este es un breve recuento de la biografía y de las enseñanzas del budismo y fuera en la India y fuera de la India y fuera de la India y fuera